Hola y bienvenidos a tutoriales del powerwilder vamos a abrir el powerwilder y en la clase del dia de hoy vamos a tener lo que es la creacion de botones utilizacion de botones del textbox y el texto extatico o tambien conocemos este que es el label bien entonces iniciaremos con este video de mostradio primero borramos todo de 0 creamos un nuevo workspace le vamos a poner clase 2 ahí esta clase 2 no hay nada seguimos con otra vez un target ya entra la aplicacion nombre de la aplicacion trabajo 2 y se guarda automaticamente otra vez nuevo pbobjetos y windows ahora si aqui esta la ventana donde tenemos que dejarla que no hay nada y no hay nada y lo vamos a hacer aquí esta trabajo 2 esto falta guardar todo vamos a crear el boton y vamos a poner a este boton 1 y nosotros boton 2 Este botón 1 es CB1 y este es CB2, el que podemos poner es el nombre normal acá, eso puede meditar el presto, mucho cuidado, CB1 y CB2, el abreviado CB viene porque el botón se llama Command-Botón, Command-Botón, ¿no? Command-Botón CB, 1 y CB2. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a darle algunas instrucciones a estos botones, ¿no? Como este CB1 y este CB2, vamos a hacer que este botón, al hacerle clic, se bloquee, porque acá en nable no está bloqueando, nosotros vamos a hacer que se bloquee en nable, ¿ven? Vamos a hacer que se bloquee, lo doblé el clic ahí, escribimos CB1.nable, pues ahí, igual, falso. Entonces, el botón 1, eh, está habilitado, igual a falso, no está habilitado, si pongo true, entonces va a estar abierto, y si pongo false, se va a deshabilitar, este true, o este false que yo pongo aquí, va a representar, eh, esta, lo que está aquí tachadito. Entonces, se ve, subió en nable, igual, false, ¿ya? Cuando presione clic, entonces tiene que hacer esa instrucción, vamos a ver, guardamos, la ventana se va a llamar, clase 2, ahí está, clase 2, y ahora nos pide que pongamos la instrucción, eh, trabajo 2, le debemos poner ahí, eh, indicarle que arranca, clase 2, nosotros vamos a poner, open, muy bien, clase 2, ahora es, bien, aceptamos, y ahí está, punto 1, y se bloqueó, muy bien, guardamos la clase, ahora en botón 2, este ya, ponemos nable, y este va a ser visible, visible, es lo mismo, ponemos cv2, porque ese cv2, subió 2, punto, visible, igual, false, listo, como dice que es visible, falso, solamente cambió, y ahora veamos un botón, desapareció, desapareció, que más podemos hacer con estos botones, creamos otro botón, se va a llamar, cerrar, y vamos a hacer que este botón de acá, cierre, eh, la ventana, la ventana se llama clase 2, entonces vamos a centrar, si el otro, parece, es abrir, clase 2, 12, este va a ser clóset, un paréntesis, clase 2, cerrar, clase 2, clóset, cerrar, clase 2, 2, dable, falso, desaparecer, y cerrar, ¿no? y delete, ahora, que más podemos hacer, entonces creamos otro botón, disculpe, estoy un poquito mal, este botón se va a llamar rens, rens, ya, y vamos a crear un textbox, aquí está, borramos, no queremos que se ve que no dé, este textbox, tiene esle, sub-1, copiamos, y textbox es esbe, sub-4, ya, entonces vamos a hacer que este texto de acá, Renzo, pase para acá, a este texto, es el 4 4 es igual a cb 4.3 es decir que el textbox es el 1.3 que es este de acá va a ser .text que es esto acá va a ser igual a cb subió 4.text que es esto cb subió 4.text entonces esto va a ser igual a esto vamos a ver si es cierto ¿no? hacemos reproducimos guardamos y ahí está red ¿no? también puedo hacer el caso contrario que aquí esto es igual a esto o esto es igual tenemos que ver la lógica ¿no? ahorita estamos diciendo que esto de acá va a ser igual a esto a ver vamos a poner el caso contrario cb subió 4.text es igual a se subió 1.text vamos a borrar esto al revés a ver que pasa se borró no hay nada porque aquí no hay nada entonces vamos a poner acá pienso reproducimos y red ponemos que borrar para ver mejor esto borramos ya está ya está a ver ahí está ¿ven? la instrucción ¿cómo utilizamos nosotros esto? así le ponemos acá más abajito utilizamos cualquier de estos dos este es delante de cualquier botón se puede escribir ¿no? y este es por detrás este es el AVE vamos a escribir escriba su nombre este va a poner letritas AVE aquí aquí vamos a escribir su nombre listo ahora se va a doble que hay acá borramos esto no, es igual un dsl c1 .text es igual a cb cb sube un volumen a cb .text a ver listo metemos los reds a listo ya wow ejecutamos el nombre y reds sale ahí vemos lo que es el textbox y el nivio a su nombre listo A ver, algo más que podemos aprender acá Sería Igual que la B Este text Le decimos que es así Escribe su nombre Esto es SHL1 Vamos a hacer así Cambiamos un estilo acá SHL1 es igual a CB4 Cambiado Escribe su nombre Y ahora cambia esto Vamos a hacer también que cambia esto de acá Vamos a ver Entonces cambiamos esto Vamos a poner el Es el textbox Los dos instrucciones Vamos a hacer un clic Entonces los dos cambian Ahora vamos a hacer que esto también le de la ejecución a este A este y a este O si Este es CB1 Y esto es CB2 ¿No? Entonces podemos hacer así CB1 Punto text Es igual a CB4 Punto text Y CB2 Es igual a CB4 Punto text Entonces todos estos de acá van a ser igual a CB4 Vamos a ver Clic CB, 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 CB ¿Ven? Cerrando la puesta porque se va a usar ¿No? ¿No? Entonces ya podemos ver aquí Tac, 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 tac ¿No? ¿No? Así nomás ¿Ahora qué queremos poner acá? Esto de acá Esto de acá se están escribiendo como reds o todo Entonces vamos a hacer que también se borre Es como que en un programa le pongas Está escrito todo y pones nuevo y se borra lo limpio todo y todo Entonces este va a hacer que esto de acá limpie Este es el SL1 El textbox Vamos a hacer un adentro Este es el CB5 SL Punto 1 Se igual No, punto Entonces igual Dos comillas Que significa nada No hay nada O sea Si podemos hacer adentro uno Desde el comienzo Va a salir uno Y no podemos nada No va a salir nada Entonces Escribimos Ahí sale redsor Nos aplicamos Y se borra Limpia Igual que podemos limpiar conmigueses Solo debo poner el formato De cada De cada Cada uno de esas Identificaciones El CB4 Entonces Le ponemos acá CB2 Y Igual Dos comillas y se borra Nada más Bueno, con esto es la explicación del día de hoy